Obviamente su esencia es correr, es salir a correr, es hacer maratones y cuando lo dijeron, te tenés que quedar adentro, el tipo hizo una maratón en su casa. Vamos a ver el informe y después hablamos con él, dale. Su récord lo hizo en los límites de su propio departamento, sin embargo, su récord no tiene límites. Joe Uriburu, abogado de profesión y triatleta de vocación, se propuso una hazaña en un circuito que tiene siempre el mismo recorrido. Un recorrido donde están su mujer Agustina y sus hijos, Jacinta y Joaquín. En su departamento de Belgrano, corrió ni más ni menos que 42 kilómetros sin detenerse para lo que tardó 3 horas y 48 minutos, a un ritmo de 5 minutos 26 segundos por kilómetro. El objetivo de Uriburu no era deportivo, sino solidario. Dos fundaciones lo apoyan en la tarea de comprar insumos médicos para todos los hospitales del país en su lucha contra el coronavirus. Para Uriburu, no importa el cansancio ni el encierro ni nada. El mensaje de ayudar en estos momentos de pandemia está por delante de todo. Ahí está, ahí está. Esta es una noticia que no solo circuló en Argentina, sino que recorrió el mundo porque llamó poderosamente la atención, porque hizo su actividad con un fin solidario y lo voy a saludar. José Uriburu... Joe, Joe Uriburu está en comunicación con nosotros. ¿Cómo andas Joe? ¿Todo bien? Hola, Pollo, buen día. ¿Cómo andan? Bien, perdón. Te dije José, se me complicó. Ya estoy viendo mal. A ver, contanos un poquito cómo nace la iniciativa esta que, primero, cuando uno llega, cuando te llega la noticia, es de impacto como gracioso. Decís, qué bueno lo que está ahora, sabiendo que tiene un fin solidario, bueno, más ganancia aún. Sí, a ver, bueno, como decían recién, esta iniciativa que arranqué hace el día que inició la cuarentena, como compartís un montón de grupos cuando corres carreras en Nueva York, en Buenos Aires, en distintos lugares del mundo, te queda gente de distintos grupos, de distintas provincias, de distintas ciudades, de Buenos Aires y de Argentina. Entonces, ahí empezaron a aparecer mensajes como, nos encontramos a las 3 de la mañana para correr en los bosques de Palermo, así no nos agarra la policía. Y bueno, la verdad que lo sentí cuanto menos desacertado, entonces empecé a tratar de concientizar acerca de la importancia que tenía quedarse en su casa. Tengo familiares médicos que están en el campo de batalla y la verdad es que cuando escuchaba las noticias creía que teníamos un poco más precavidos, entonces empecé un poco con esta iniciativa y lo que empecé a decirle a los chicos es que tienen que empezar a correr en la casa, pero es imposible, tenés que mover esto, tenés que mover lo otro. Y bueno, dije, bueno, yo voy a correr 10 el lunes, 21 el miércoles y 42 el domingo. Y así lo hice, se empezó a viralizar tanto y un montón de gente me escribía diciéndome, che, me encanta el desafío, te acompaño. Bueno, y se sumaron como casi 5.000 personas a correr ese día, haciendo sus actividades de sus casas, la verdad que fue muy bueno. Y me preguntaron por qué lo hacía y básicamente el motivo principal por el que lo hago es para poder dar a entender el problema que estamos viviendo en Argentina y en el mundo entero a raíz del daño que causó el coronavirus y para poder concientizar la importancia vital que tiene el hecho de quedarse en casa respetando la cuarentena o el aislamiento social, obligatorio. A mí lo que me llamó la atención, viste que cuando vas a correr, el reloj que tiene el mapa ahí con el que corren y te da los tiempos, estaba como todo dibujado sobre sí, porque claro, al no tener recorrido, el mapa era todo adentro, parecía como un dibujo de un nene, parecía. Estaba comprimido. Exactamente, sí, el GPS se vuelve loco y bueno, está agitando todo el tiempo. Imagínate que son 1.620 vueltas que doy entre el balcón y el living, hago 10 kilómetros por un lado, 20 para el otro y termino haciendo los 10 para el lado que inicié. No sé si, perdón Joe que te interrumpa, Tomás hoy, no sé si lo recomendable es correr 40 kilómetros dentro de tu casa, es ideal. Pero es muy interesante el mensaje de Joe, porque todos los médicos sostienen que hoy por hoy para tener un sistema inmunológico fuerte y hacerle frente a este tipo de enfermedades tenés que descansar bien, comer bien y hacer ejercicio. Es tan vital como comer y dormir. Tomi, la gente, todavía no conocí nadie de mi círculo que esté durmiendo bien y que está descansando bien, no conozco a nadie, estamos todos, viste, estresados. Pollo, dejá de preguntarle, ¿cómo estás? No, 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 tiene que ver con lo que decía Tommy. No, no, porque entiendo por lo que vi las imágenes que debes vivir en el piso sexto o séptimo, algo así. Vivo en un piso 13. 13, bueno, ¿cómo repercutió en el del piso 12? Me imagino que con la corrida por el living, por toda la casa, debe repercutir un poco. La verdad es que en el piso 12 se mudó hace casi dos meses atrás y hoy todavía sigue vacío, el departamento sigue vacío, con lo cual no molesté a nadie. Sí tuve buenas repercusiones de los vecinos, que el día que yo salí a correr todos se sumaron con su aliento, gritando, saludando, poniendo música. La verdad es que fue muy emotivo en ese sentido. Y una cosa que quería decir al respecto, que dicen que por ahí no es, escuché un montón de comentarios, yo no soy de redes, pero escuché un montón de comentarios o leía de repente gente que me decía absolutamente de todo malo. Rarísimo, rarísimo eso. ¿Pero qué ha dicho? Y yo ahí, nada, de todo, es una locura, sos un tal cosa por correr en tu departamento, por incentivar a gente a que lo haga. Yo la verdad es que lo que estoy tratando de hacer no es incentivar a la gente a correr 42 kilómetros. Yo estoy preparado para correr 42 kilómetros. El día que yo corrí a maratón, debería haber estado corriendo el Ironman de Punta del Este, sin embargo no lo hice, pero corrí, que es una prueba 200 veces más difícil de que la que hice. Yo te hago una consulta. ¿Qué pasa con tu mujer y con tus hijos? Porque viste que esta cuarentena es difícil, es difícil la convivencia, es difícil estar mantenernos todos juntos. Y por ahí ver a un tipo corriendo durante tres horas en tu departamento, es medio estresante. Entonces, quiero saber qué bailes fueron las distintas reacciones. Sí, es verdad. No, la verdad es que cuando lo propuse, mi mujer se agarraba la cabeza porque teníamos que mover todas las cosas del living, todas las cosas del balcón, pero que ella es muy coqueta, entonces le tuve que mover todo. Pero después le busqué la parte lúdica, viste, también para los chicos, en el sentido de decirle vos, traerme el agua cada cinco kilómetros, vos me vas a pasar la banana, vos, gorda, cambia la música. Entonces, los chicos, la verdad, que se entretuvieron durante gran parte de la mañana. ¿Cuánto tiempo les llegó? Perdón, eh. Perdón. Mala onda. Tres horas. No, Agus, perdón, mi amor. Perdón.